Gracias. Gracias. Interpreters? A short announcement. Well, unfortunately I cut the lunch break a bit unnecessary because we won't have Jan on a video bridge. But because Jan is a very strict person, he also managed to have his presentation recorded on video and it arrived as a backup option, so we are going to have the backup option and we are going to see something about a very important topic and it's the electrification of the heating sector, which is one of the future tendencies. The whole afternoon block is basically focused on tendencies in the future of heating. Electrification is an important tendency, although we have, even in Zazemiata, we have quite a lot of disputes on what is possible, what is feasible, what are the best options. So probably at the end we are going to land in a mix of solutions and this mix of solutions is going to be also different for the different countries and regions. But it's certainly the electrification as probably the best future tendency and something that is considered for the best scenario for the decarbonisation of the sector through the use of renewable electricity is one of the main things that is being pushed through the decarbonisation scenarios nowadays. We solved a few more technical things in the meantime and we have the opportunity to already manage the presentations and we can start with the presentation of Yann in this case. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Yann Rosenau and I'm going to talk to you today via a video. I'm in the United States this week at a staff retreat where amongst other topics we're going to discuss our strategy on heat electrification. How could the activity be in Alexandria today and participate in your conference. I'm in Sofia and haven't been in Sofia and here today надäävam se, подписчикам прямо in Bulgaria следващия пътя întāfaya сконфERENCIA презентацията си днес ще говоря за електрификацията на утоплението принципите на утоплението que pueden cambiar el entorno para que el sistema se despeche de esto. Se posiciona a la proyecto de regulación, que se presenta a publicación. En este documento, en este documento, en todo esto, Esto va a ser explicado mucho más por detalle. Te recomiendo que lo escucha cuando se publica publicado. Trabajo de decir que no soy analizador de la política, sino que es un empleo. Esta es mi casa en Oxford, muy larga victoriana casa con terrasa, la que he remontado desde hace años. Y instalamos distintas medidas de energía de energía como termo, que nos da como agua, así que no usamos ni el agua, ni el agua, ni el agua, ni el agua, ni el agua. Se volvamos más tarde en la presentación. Para estos 50 minutos, quiero acceder cuatro preguntas. Primero, quiero acceder porque porque el agua es tan importante. Es un tema muy importante. Creo que el agua es muy importante. La segunda pregunta es el contexto. El contexto es el contexto. El contexto es el contexto. El contexto es el contexto. El contexto. El contexto. ¿Cuál es el problema? 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 ¿Qué es lo que se utiliza? 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 y el efecto de energía. ¿Por qué es tan importante? Hay dos причinos. Primero es que así se amalizan los resultados de la carrera. Por las distintas que se encuentran en la carrera, todos muestras, que la carrera de la carrera de la carrera la carrera, la carrera de la carrera, la carrera de la carrera. Así que es el elemento en la carrera de la carrera. Y니까 la carretera de la carrera. La carrera de la carrera. El Faith eros de la carrera. Sρεjamos realizando la carrera TEOP correctamente. Un poco más sospeñado no arimatруga. Un supuesto de la carrera, que funcionó FIO para la carrera Lyn y que carrera, la otra parte de la vista. y es un gran uso de la energía enero efectivo de los grado. Así que, el meccionamiento de la vrucho, la vrucho de la vrucho, la vrucho, la vrucho de la vrucho, la vrucho de la vrucho, la vrucho, la vrucho, la vrucho de la vrucho y la vrucho de la vrucho. Si empezamos a empezar a tocar en la vrucho, las vrucho se se sienten mucho más. Si podemos hacer un poco de tiempo que se ocurra en periodos que hay más mal de потребidad, esto es muy bueno. Y si las casas de la casa, no se puede hacer un poco de desigualdad. Esto puede hacer un poco de tiempo. Otra thứ más importante para la NASA es que muchos se encuentran emisiones de vendidos gases. Si desigamos, si se encuentra en el Kulture, los más de la energía, lucha hasta que viene de la energía de la energía. Esto es para que se promueguen en el horario de la semana. El siguiente principle es que se convuelan algunos estímulosos económicos. Este plan, que es приложido en Dania, en la red de la domicilidad. termopompa es programada así que se trabaja en periodos de nisca en el sistema. Y el estudio muestra, que los consumidores son довolos. Doma es bastante topo, para que sea confortable. Aún lo probé en el momento con su termopompa. Aún en muchos especiales tarifas. la tuja la reserva מה finita la tarifa que se cambia en una hora de la mitad de la temporada y vejate que la pinta de las horas es muy alto en el cero, vejate la pinta de la batería de las horas de la одна de electrones y vejate que la pinta de las horas es muy alto y a menos de la consumación esto es simplemente el se doy a través de la programación la termopompa Tiene que funcionar cuando el sistema no es mucho atuja y, соответственно, las ciencias son niscas. La pica y las ciencias se excluye. Así que estas son principios de la estupción. Ahora voy a hablar sobre las políticas necesarias. ¿Cómo se puede alcanzar el electrificación? La primera vez es que se estigar la energía en la energía. Por tanto, se aumenta y la vida de las poblaciones. También es necesario financiarse con subsidios, para que las personas puedan позволir. Segundo, es que se amable en la intensidad de la producción de la energía. Y también para que se vayan a ser más fuertes para la intensidad de 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 la intensidad. Y también para que se vayan a ser más efectivo. Así que Polo es el primer ejemplo en este отношimiento. En tercer lugar, los sistemas de la intensidad de la intensidad de la intensidad de la intensidad. En tercer lugar, los sistemas de la intensidad de la intensidad de la intensidad. En tercer lugar, la intensidad de la intensidad de la intensidad de la intensidad. En tercer lugar, los sistemas de la intensidad de la intensidad de la intensidad. En tercer lugar, los sistemas de la intensidad 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 de la intensidad. En tercer lugar, los sistemas de la intensidad de la intensidad de la intensidad. En tercer lugar, los sistemas de la intensidad de la intensidad de la intensidad. En tercer lugar, los sistemas de la intensidad de la intensidad de la intensidad de la intensidad. En tercer lugar, los sistemas de la intensidad de la intensidad de la intensidad de la intensidad de la intensidad. En tercer lugar, los sistemas de la intensidad de la intensidad de la intensidad de la intensidad de la intensidad. Entså kijken, en el tema de la intensidad de la intensidad de la intensidad, el sistema de la intensidad de la intensidad. En tercer lugar, los sistemas de la intensidadidades de la intensidad de la intensidad. Bénazado, l увер bạn遊戲a en tercer lugar para las medidas de la intensidad. Inc gosto de rechardar. stata del lugar es la tertulara de la intensidad de la intensidad. René, ¿zapowiaday? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. contra la gas explícita. En 2020, el gobierno decidió que se supone la posibilidad de la gasa, en la base de las dos principales, pero desde el año 2019, se enviamos gas, lo que es una gran pormina para nosotros, porque finalmente hemos sido un proceso de despedida. y desde el año 2050, todo el año 2050, todas las zgrías de gasas. Esto son 7 mil millones de zgrías, pero vamos a hablar sobre el zgrías de fondos. 60% de las zgrías son personales, 40% de las zgrías de las zgrías de las zgrías, que son 75% sociales, así que sociales son exclusivamente importantes. Tenemos muchos habitantes de las zgrías, como y apartamentos. 22% de las zgrías de las zgrías de las zgrías de las zgrías de las zgrías. Y más de las zgrías de las zgrías de la guerra, así que todo lo que se construye, no do 1975, lo que se oye es половina de zgrías de fondos, es no efectivo. Pris 1975 g. se comenzó a elaboración de zgrías 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 de zgrías. En Niderlandia imam druga tradición de zgrías de zgrías de zgrías de zgrías de zgrías de zgrías de zgrías. En momenta te sá 13. Súso taká te imat навika да se delían през ciałoto vreme. Imam koaliciónal правителство 4 parti, следващото, vero, vreo, 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 vreo. Vreo, 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 v por este proceso. En 2020, en Irlandia, en el proyecto de un proyecto de la economía de 25%, lo que no es como si no se se atuera 4 de todos los 5 de las plazas. escuchamos todos estos прекрасos planos, pero la realidad es muy diferente. Desde 2013 se publica el primer climaticismo y la причina de esto es que la política se sienta por mucho противoria entre todos estos 10 partidos. Y tenemos la tradición política de que empiezan, 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 y tenemos la tradición de la producción de la economía, tenemos el proceso de la economía, tenemos la tradición de las organizaciones, tenemos la tradición de la economía, y todos se en los que nos siguen. en mi sentido, en mi sentido, en mi sentido, en temas que nos estamos viendo. No es demasiado bien, pero no es tan bien como antes de que se hubiera antes. En el начало de 2018, todo el hombre es un hombre, que es un hombre líder de una parte de una parte de esta parte y el proceso de monitoreo en el programa y como las preguntas sobre el climatismo, ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Los países se posicionan en 25%. Se разделan los objetivos de sectores y después, los objetivos de sectores comenzaron a nuevo. Los objetivos de sectores de sectores de sectores. Los objetivos 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 de sectores. Te son los motores de este proceso. Lo es la extensa del mercado de gas. El mercado podría comenzar con el sector social de los domicilios y se ocurre de la parte de la parte del mercado. Sie ha, el proceso de la parte del mercado de la parte del mercado, se iba a subir su subsidios de las tías. tiene recién un desarrollo de energía de gas, de almacen en el eletricimiento. Así que es de bumer, en cambio de gas ojo poder evolutivo. Tu industria de lo que se paga más de gas y elektricidad, y un espacio de impotENCIA para poder invertir en energía no efektividad que haya financiamiento relacionado con grado no con concreto para que puedan se renovar y remontar estas son las cosas en este slide y tenemos que trabajar en el grado y en la decarbonización en la deputación Yán ya explicó y también y también y también tenemos la sistema de управión que es el clímetico que empiezan con el que es el clímetico que es el clímetico de emisiones y también tenemos el clímetico y 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 el clímetico pero, porque tenemos solo de 2050 y la clímetico y lo que es un proceso y el clímetico ¿Cuándo se va do 2021? ¿Cuándo se va a se descuad � Olga to y Buy also costs. para los primeros cuartales, que se desvijan el proceso. Algunos de ellas se encargó de la imputación de gas. Nuestro es que no. Obstinita presentan mucho y informacion y informaciona la potencia. Todo se puede y para la ayuda de la ayuda de la comunidad, pero en el final de la semana, se trata de tomar metas. He dicho que este proceso es... ... 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 en Nidrlândia, por la vez de la gasa. Hay algunas cosas que pueden darles a la procesa, potencial de la agulación de la potencia de la potencia de la potencia. Si se convierte en el caso de la tasa de la tasa, se convierte en el caso de la tasa, se convierte en el caso de la tasa de la tasa de la tasa, puede ser exclusivamente político en el problema en los siguientes избores. Así que hay un riesgo de empezar a tener mucho más de la vida en biomasa. Ese es exclusivamente serioso en debat sobre esto, porque esto bió a través del deslizamiento. La industria es todavía muy fuerte. La industria es más difícil. 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 ¿Por qué? 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 La industria es más difícil. La industria es más difícil. La industria es más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? para que se les deslizas, para que se les deslizas, para que se les deslizas, con un deslizante de deslizante de deslizante, que son pluses y más. Tenemos una imagen, en la que nos deslizamos en la ciencia, en la ciencia de los grados, desde 2050, pero en la ciencia de 25% de las se dan comunicarse en este momento, las finalidades, a las noticias 75% las nothing de renovación, para que tienen un gran piso. Y esashop cosas son lifted al menos una carrera, no solo con la atmósfera, sino en la energía pero con la tecnología venden. No podemos organizar las diferencias espacias. y en efecto, no sabemos de eso, por eso trabajamos en suceso y en suceso y en suceso, y en suceso, 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 y en suceso, lo que me da mucho más me da sea, es que la gente se designa y se empiezan a llegar a muy alto nivel. En suceso, en suceso, debemos de la gente de todo esto, a llegar a llegar a llegar a pari, en suceso, vendaga, podemos hacerle, vendemos de debil izolación, 20 cm, metan el hotel o nueva termo pomp, o disponemos de debilidad, entonces podemos hacerle menos energia, es como que no es así por común, no hay parias de esta nostalgia, para que se pueda agarrar un compromiso con debilidad con la izolación, con la cosa que usamos para la estupción y así. Esto se desidia con la receta de la manera de que se desiguales a la mejora. Cuando se investimos con la parte de la parte del momento, nos podemos secundar a la mejora, así que no teníamos un efecto de la manera de la forma. Nuestra idea es que tenemos debilidad de izolación en las estanitas, o que nos vamos a hacer algo diferente. Y aquí hay algunos примерos de los procedimientos. ¿Cómo truquemos? Truquemos desde una noizolación, en un caso, tomamos debilidad de izolación. Sí, aquí tenemos un problema con el desolación de izolación, que tenemos un problema con el desolación, Y el nuevo proceso, después de que se establezamos en una vez que el mazillado es problemático, pero hay un решimiento para eso. Después de eso, sacamos el proceso, el viento y la ventilación, y en la caja sacamos el atoplita en la sistema. ¿Viste de dónde? Otro подход, es el proceso, 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 berna atención a estos dos. ¿Viste cómo, en la recténa imagen, y en la segundałumacía, ventilación, posicionamiento de poziriendo, se vol depende. En cuanto, se removeremos los posicionamientos, les cuales hemos hecho muchos исслед tedes, El esCabológico, el esquema de bós-cab Dakar en la cárcel. En la práctica enliuanegem mucho desãadecemos, Se llegan hasta 2, 3, 4 veces en la norma. Es decir, que no es suficiente. Un día en el día en la mañana se mueve. Cuando se mueve en la sala, se mueve en la gente, porque no se despega. Así que estas dos cosas, la presencia y la ventilación, se mueven juntos. Es decir, que no se puede detetar, como se dice, en cada una habitación individual, pero debemos tener un решimiento. Y, en la finalidad, la mejor manera, la mejor manera, la mejor manera de la instalación, es que después de todas las otras meras, para que sea con la fuerza de la ciudad. Así que, por ejemplo, se mueve en la casa y se mueve en la casa. En la familia, en la comunidad, se mueve en la ciudad, y se mueve en la ciudad. Es decir, la ciudad de la ciudad, la ciudad de la ciudad, es diferente. Y, por eso, la ciudad de la ciudad, y a ver cómo es la situación. Y, por eso, y a dar las mejores preguntas, y, por eso, en efecto, y, por eso, se llevó a la parte de la ciudad de un proyecto, y con muchas otras personas. Y, por eso, de la ciudad. Y por eso, no yo he hecho que los demás, y, por eso, lo que estuvimos en la ciudad de la ciudad de la ciudad. Y, por eso, desde la ciudad, y, por eso, nosotras, y, por eso, de la ciudad. con Facebook. Aquí se guardan datos de la entrada, donde el auditorio puede acceder información, después de la ubicación de la explicación, y con sus propietarios, a través de la red map, que es basado en las cifras y en la base, en la cual se da y en la característica de las características. En este proyecto hemos hecho 15 proyectos en Bvlgaria, una individualidad de las cifras, uno de los que voy a mostrar ahora. Creo que es un interesante ejemplo. En él hemos hecho mucho más resursos, como hemos hecho en este proyecto. Y nos permitimos hacer un poco más, lo que les voy a mostrar. Como hemos hecho en la ubicación? Era un pequeño hotel, no se agregó, no había estado en la izolación, pero ya se había cambiado por el cifras, era muy bien, pero era así que había hecho en el barrio, era así que había permitido. La calidad de la luz no había hecho en la casa, se llamaron por la calle, La luz se agregó a la casa. Lo que le voy a mostrar más. La sensación de la casa. La confort es la vida. La confort es la vida, porque la hotel no se agregó. Y siempre se agregó en la casa. Y una necesidad de remontar interior. En práctica, se agregó muchas merges. que se hiciera. El cliente quisiera, primero, para que se desmueve el hotel, porque no lo estigamos. Pero nosotros hicimos esto, con lo que nos demostramos, que no es correcto. Nos hicimos un testo, lo que no nos hicimos en la investigación de una familia de la ciudad. Nos hicimos un problema en la ciudad, conocimos y dónde es. Por eso, tomando testa, primero, nos hicimos un ventilador, el cual nos hicimos en la calidad de 50 pascala, y dentro de un estrés, nos hicimos un estrés. Nos hicimos un estrés, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, nos hicimos un estrés, en la ciudad, en la ciudad, y no había ningún problema. En la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad de la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, y sobre la construcción de la plza El primer tipo es que se hacía en la carja de grados, con los que se han dejado solo en las esquinas y con las letras y con las caras. Y se basase 2 cm EPS entre grados y que en la línea no llegara y en el lugar en la parada, con el espiron, así que no pade. Cuando hicimos testa y se caímos en el final de la etapa, llegamos a la costura. Esticamos a la parte y establecimos, que entre las escuelas es más de... Y me me desnuda como se ocurra. Esta mi es la última снимada de Obecta. ¿Cómo se ocurre? Y como resultado, porque 12,5 horas en menos 1 es 2 veces más de lo que en Bulgaria se considera que no es una buena opción en la grada. La buena opción es 2, y normas en la casa de la casa en Germania son 0,6. Entonces, tu la distancia es enorme. ¿Cómo es que el cliente? La prioridad es que se posiciona un hotel, para que se estopla, porque me parece que en el final de la etapa no me estiga toplina, porque no es malo hotel. Pocriva ha tenido un lento y de proteger. Seguro, se posiciona un izolación, para que se posiciona un remonso en la casa. Máximo 2 veces iscam de preparar las cosas y todo se convirtió. Eto a como estigamos dos dos juntos. con él, para que se hizo la pieza. Primero de que se hizo la pieza y de que se hizo la pieza. Cuando se hizo la pieza, se hizo 30 cm de pieza. Seguid a la pieza, se estigna a ese tipo. Después de las piezas que se hizo la pieza y pieza, que si se hizo la pieza y pieza, se puede hacer el pieza. Después de que se lo haces la pieza, cuando se está mal amalada, pero tiene la pieza. Es un hotel en tvaro, isca de minera en peleta y así. Esto es algo que todos todos modificamos. Después de lo que se posiciona y ventilación en espalentía. Se posiciona a cabo una hora de izolación en estenita. Y con esto, en práctica, casi se convierte en una estación, y en el futuro, para que pueda llegar a la clase. Este es un ejemplo. Espero que os haya dado todo lo que os haya dado. Gracias por la atención. Gracias. Aplausos. Denn. Bienvenido. que se ve extiende parte de la jerarquía, por lo que JS. Están como el tema de la letra. Nosotros decíamos solamente ... en el energético de laבureza y en el negocio de la familia. Y thereíamos una programa que era posible que ha hecho un problema por lo que las relaciones a lo que se está preparando las políticas de las que se hubieran porque las leías y los meros de renovación, que desean que descargan a una familia de una familia durante un tiempo, para hacer algo dentro de la casa, desean que descargan mucho esfuerzo y muy malo de nuestras propuestas que se sientan a hacer estos pasos. Monterio en una nueva pestaña, se trata de un tiempo en un tiempo. Seguimos, que esto no se compromete, como programa, por mucho más detalle, si no se puede hacer algo en el futuro se puede hacer para estos domacinamientos en el programa y por buenas financieras en el país. Porque, se instalean muy pequeños instalacios, que targetan la posibilidad de la estupción de una estación. Si no se puede hacer algo, no se puede hacer algo en el área de la estupción. Es decir, que es la belleza de la estupción o la estupción de la estupción que no se puede hacer a una gran cantidad de la estupción. El problema es que no es que no se preocupa el programa, que no se preocupa en la estupción de la estupción cuando se está en el tema de la tarjetificación de los domes. Y me parece que la jerarquía, la cual lo que el efecto se llama, y la cual es el objetivo de la manera de hacer un estudio, debe ser de la seguridad y debajo de la manera. La siguiente parte de la presentación es de Arquitecto Milán Rachevski, de Ines. Ya está en la pantalla. Ya está en la pantalla. Nosotros somos una organización de 7-8 años, pero más gente de nuestro equipo imat entre 15 y 30 y 40 años profesionales, como arquitectos, ingenieros, economistas, físicos, etc. Y... y se empiezan a todo lo que hacemos para todo lo que es útil para la sociedad, para que sea orientado a la vida y en la vida, 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 y en la vida. En Bvlgaria y en Bvlgaria, algunas de las cosas son muy importantes en los países de Bvlgaria, pero en otras partes son muy bien conocidos. Tenemos un parqueur con Qatar, dos obectos allí, a la minulata esen, otcrichme 1ªta en Bvlgaria y 6ªta en el mundo, con grada con con водos y acuaclopaketic, con los objetivos de la energía en la fasa, es algo interesante tema, por la cual no es interesante, podemos preguntarnos y preguntarnos y a me preguntarnos. Y, por supuesto, hemos visto mucho por lo que hemos hecho en el área de la ciudadana, por lo que se puede hacer el cambio de la energía para los estacionamientos. y como para los atoplenos. Concretamente para estas tecnologías la primera instalacia para solucionado que se construyó en España desde 1980. Se basura en Dania, en las líneas en las que no hay especialmente en suerte, pero la mente de la mente de la vida es diferente. donde hay disponibilidad de los co-operativos, los co-operativos de los créditos de los bancos. La historia es comenzada por una comunidad, viviendo en la Ostrop, en Dania. Y las personas decidieron, en vez de asignar la producción de gas o otras escurridas, se investieron sus cargos en energía. Esta instalacia, que mostré, obsursa grad около 60 000 душ, o.e. размерita, en Vraça, en Sliven, donde también hay opoficaciones en Bvlgaria. Instalacia obicna ima голemi слonchevi площ, que pueden ser centrales, pero pueden ser descentralizadas por por los co-operativos, por los co-operativos de los co-operativos. Y, por lo que, por lo que, en Sliven, por lo que, por lo que, en Sliven, en Sliven, en Sliven, en Sliven, en Sliven, en Sliven. En Sliven, en Sliven, en Sliven, en Sliven. Ahora en Sliven. En Sliven Bvlgaria. En Sliven. Pero el de Burcana es bastante grande. Eto cómo es basicamente una instalación tipo de instalación. Incluso dimensínueron un instalao, time 1966, planets. kaufen creepypracte, Şimdi los tratos actuales es más de 50 años. Podráfica es mínima, una vez más de un año, se puede ver si no hay ningún problema y para todo el resto se guardan ovos. Estos tipos de colectoras no son obvias de colectoras, por lo que estamos acostumbrados en los domes. Estas son colectoras, especialmente para industrias en general, por lo que están muy bien, entre 12 y 30 m2 es un colector de colector. Esta es la única instalación. Esta es una instalación. Esta es una instalación. Esta es una instalación una instalación, una instalación. En este caso, los colegios de Dania se han presionado con los colegios de la instalación. En este caso, se han presionado en eléctrico. Y, por lo que se han presionado en eléctrico. En este caso, se han presionado en eléctrico. En este caso, se han presionado en eléctrico. En este caso, se han presionado en eléctrico. se han presionado en eléctrico. Se han presionado en eléctrico. Y, por lo que se han presionado en eléctrico. 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 y puede tener 20% de la base de la base de la base de la energía. La instalación se convierte en un bufón con, mi creo, en la base de la base de la base de 1,8 mil millones de m3, lo que es un gran esero. La instalación se включó a la superficie de la base de la base de la base. y también se dividir por la grada. Mientras tanto, hay termopompeta instalación, para regularizar la temperatura y así. Este es un proyecto muy ambigioso. Así que todos estigamos palos para que se suceda. Para que no hablamos solo sobre la Europa, no me gusta dar presentaciones hablando solo sobre las cosas que se suceden. Imámos una práctica en Bvlgaria, en el proyecto en el que hemos hecho transferencias de la tecnología. Se populariza mucho y en Bvlgaria. Imámos un investidor, quien financia con ESCO договор, 13 bolnias en la странa, donde se había montado 3,000 cuadras de coletores. El principal coletor fue montado en Pomorio, 1300 cuadras, sobre las aguas en toda esta excelencia, por la plantación. Se aplacaba con ESCO, por un sicko de coletores, que están abgesando laكل grecia sobre la explosión de la persona, que podría haber un proyecto, en el proyecto bajo la zona de Molina. Esca la planta está, y también es una subida en esa botella, por la cual se controla todas las energías en todo momento en todo momento. Y el monitoreo, para todo ESCO, es de significado, para que sea en todo momento en todo momento, cómo se ocurre. También es importante, estos paneles son, en su caso, son macedonski paneles, pero no tenemos y bélgarsos productores de paneles y, quizás mi, aunque todavía hay muchas cosas desde el departamento, o sea, pero es muy bueno, que estos proyectos se encuentran en muchos lugares y estimular la economía de la economía. Por eso, el capital de la bélgarsita está en Bélgars, вместо de se desnice a las escupadas de gorillas, como es la práctica. Y así, 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 nos hicimos la tecnología, porque, en la primera vez, no se establece que no se establece la tecnología, sino también y también la tecnología, y, así, nos hicimos un proyecto para las clasas, que se instalan en los bloques y en los bloques y y y y así, y 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 en el estado de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. En esta zona se presenta un redito de la ciudad de la ciudad de la ciudad. ve que es muy det temblorosa y es muy secundante está en la región con el centro de la región en cerca de la región los pequeños la blita topefiblidad en el guancio es la área de la región es la región de Sofía y la región de la región la región de Sofía nunca se está aquí Y en el análisis de estas análisis, a ver que estas son los inversiones de inversiones. Hay 10 proyectos de inversiones, que son marqueras por el arquitecto de la arquitectura de la Sofía y se hacen con una combinación de construcción de puertas con 650 000 m2, un nuevo cuartal en Sofía. Ideita, que tenemos, es que este nuevo cuartal es que se pueda topoficionado por un más inteligente en el camino, en el cual se puede dar en la temperatura en la temperatura topoficacion en la mera y en la ciudad, no importa si es en la ciudad o en la ciudad o en la ciudad, ima instalirani терmopompi, këm koito mogat da bëdat включeni различni po vid văzumoviaemi energie или отпadna toplina и такa нататък. Săștno, голemia potencial na nisco-temperaturnita topoficacia e, che da văzmожноst da se включat много i различni po vid i po-temperaturen potencial enero-isstoçnica. Tava ne e za pre-nabrégvane. E, ideata e, v tazi topoficacion na mreja, da cirkulira vodal od po-temperata na 20-25 grados. Sășto ima văzmожноst edna i söhcia topoficacion na mreja da se ispolzva i za topoficiare ne za studoficiare na sgradite vzavisimo spus od nusdite ponese văzmожноst zgodat termo-pompa ta можe или da uvelici toplinii balans или da go namali tako, чe e, edna i söhcia mreja можe edno vremno da bude topoficacia i studoficacia na na kvartal Po съществu ako tu cadde chee 20-25 grados mreja ta също ще bude сравnitelno eftina para la en la mano y esto es inensocia en la la OK las en general y enero enero y de de las y y y y y la y to Hay unos grados por la temperatura de la tierra, y hay un potente y un potente de la temperatura de la tierra. Así que, de hecho, soy свидetel de proyectos de África y de Chvaycaria, pero ¿por qué no se ocurre algo parecido en Bulgaria? Aquí es el proyecto que se presenta para el proyecto de la ciudadana. Y las piezas de la ciudadana de la ciudadana. En el proyecto de la ciudadana, el proceso de la ciudadana. Por lo que todo lo hablé, es un estado de la tecnología. El primer año yo me participé en el Fórum de la Tufufiación en Gratso. Es la cita de la conferencia de la Tufufiación de la Tufufiación en Gratso. Y nos empezó, aunque fuese un presidente de Bulgaria, Empezamos a la oportunidad de la primera vez para una innovativa idea en esta área. Estaba a la parte de los colegios que se posicionan en los bosques. Y con el topoizolación, encararados a la parte de la parte de la parte, y que se muestran en energía, y que se muestran en energía, y que se muestran mucho más efectos de los que se muestran en la tierra y se muestran en la tierra y se muestran en la tierra. Claro que esta es una conceptualización, aquí hay mucho trabajo que se muestran, pero es el hecho de que tenemos intereses de los inversores de Bvlgaria. Estaba de la zona de la tierra, que es un centro de la tierra, que se muestran en el tipo de la tierra. Y a quién sabe, hemos conseguido preparar la primera en Bvlgaria con la tierra, con la tierra y con la tierra. Muchas gracias por la atención. Si tenemos preguntas, me quedo en la disposición. Gracias. Muchas gracias. Que no me hagan la posibilidad de organizar y presentación de los colegas de Slovakia, que se les explicaran la planos de la entidad de la entidad, y que la entidad de la entidad de la entidad, y tenemos la posibilidad de la entidad de la entidad de la entidad. por el proyecto, pero tenemos obligación a seguir organizando un fórum para que participen. Voy a pedirle a pedirle a contar algunas palabras sobre este proyecto, pero no hay que despedirme. Vamos a seguir con la nueva presentación de Hannah von Blümröder de Environmental Action Germany, que nos explicaremos sobre algunas tendencias, que se relacionan con el despedirme. De nuevo se vuelve a círculo sobre temas relacionados con individuales despedirme, individuales instalaciones y qué son las perspectivas en Germania. Porque, por todo lo que dice, biomasa no va a salir de nosotros muy pronto y debemos a usarlo por la razón. Gracias. Gracias. Esta es la primera vez. Ok, ya me conocen ahora, así que no necesito decir nada, espero. At first, I just want to say a little bit that our work is, as I said before, mainly focusing on the small stoves and appliances. And we always face the problem that the actual impact of wood burning is not visible at the first sight. That is because the air quality directive and so on, they're always speaking about PM10, and especially for wood burning, most of the particles are really ultra-fine particles, which means it's PM0.1. This is a nice graphic about how small it is compared to a human hair. And as I already said that at the moment, everywhere only particle mass is measured in the type approval and in the eco-design and all limit values on domestic heating or biomass burning layer on particles. And it's kind of hidden also because most of the monitoring stations are traffic-related situations and there are only few monitoring stations in residential areas where, of course, the impact of the heating system is more visible. And, yeah, that's why because it's still that the focus is a lot on the emissions of transport. Yeah, I want to show some graphics how do the emissions from, if we look at PM2.5 here, how small-scale combustion versus traffic. If you have, I try to explain, this is the fine dust emissions from the exhaust of traffic. So, without the dust from the tire, so without the dust from the tire, so on. I don't know. I don't know. I know, Adam, you will notice this ore from other directions. creo que esto es un árvore, un árvore, así que si miras, no se puede decir que el tráfico es un árvore en el árvore en el árvore. lo que tomaba el árvore, el árvore, lo que te ed Bunyellín, todo hay un árvore en las escales, y las domes, lo que es todo lo que es necesario, pero no es necesario para que en Alemania, pero que es necesario, todo lo que se usa. Así que la parte de la parte de la parte de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta. otro proyecto que se llevó hace casi 5 años es este proyecto de la vida de la vida y todo el proyecto es para que se amara la emisión de la tierra y de las pequeñas tenemos proyectos por este partner Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yann. 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 Si usamos los termos para la huelga, es muy alto efecto de usar el termos nocturno para la huelga. Y por eso podemos rilgar la huelga, cuando el coeficient en el coelga, y podemos usar los termos para la huelga. pero estoy muy sceptico sobre el uso de los termos de los termos de la noche por la noche. Muchas gracias. Aquí hablamos cuando los termos de los termos de la noche. ¿Puedes tener un poco de este efecto? Porque las precios de las precios de las precios de los termos de la noche pueden ser 200 veces más en realidad en los mercados. No en los precios de las precios de los mercados. No en los precios de las precios de los mercados. En Alemania tienes muchas horas durante el año con precios negativos en los mercados de las precios de las precios de las precios. я no diría cómo se va en los termos de los termos de la noche. ¿Cómo se va en los termos de la noche? ¿Cómo se va en los termos de la noche? ¿Y a las precios de los termos de los termos de las precios de las precios? ¿A tenho una idea sobre cuántos son coeficientes en los termos precios de la noche? ¿Tradicio de los termos de la noche? En la ciudad de la ciudad, tenemos un pazar, no tenemos liberalizaciones. Así que, por suerte, la ciudad no es tan grande. Esperamos, esperamos que esto se promueguen en el siguiente 5 horas. los coefiientes de terro pompis, los termos de terro pompis, los vózlos, los vózlos, los voces, son los que trabajan de 4 a 2, o más malo de 2, 1,7, malo es en cantar. pero nisco cálculo termos de la luz pueden funcionar en esta situación. Gracias. Tenemos un problema desde Skype, pero el problema es que no hay quien le responde, porque no hay instituciones de instituciones, ya sé, pero voy a hablar de la señora de la señora Dian Stoychev. El problema es si el problema es si el problema es si el problema es para más energía efectiva como el problema en Europa, en Europa, en Italia, hay un tipo diversificio. En Serbia ¿Qué es que son sobre la región? ¿Qué es que son en Serbia? ¿Cuál es que son que son 10%? T-20% T-20% para la región y 10% para la región. Gracias.